Este vídeo es muy importante porque te voy a enseñar cómo perder peso de grasa corporal. Puedes perder peso de agua, puedes perder peso de músculo, puedes perder peso de grasa, pero realmente tu enfoque quiere ser perder peso de grasa, ya que perder peso de músculo va a hacer que tu metabolismo se haga lento, que seas más débil y que aparte que es flácido. Perder peso de agua realmente es algo muy sencillo que también lo voy a tocar en este vídeo, pero realmente tu enfoque quiere ser perder peso de grasa corporal. Hace poco te compartimos el caso de Genoveva. Ella perdió 80 libras y hoy se encuentra en el mejor estado de su vida. Me llamo Genoveva Guerrero, trabajo en el campo, tengo 43 años, soy de México, pero radico en Florida. Desde mi primer embarazo empecé a subir, fui subiendo y subiendo y ya no podía bajar por más dietas que hiciera o bajaba, pero los volví a dobletear. Empecé a buscar en YouTube, los encontré y empecé a verlos y ya de allí seguí todos tus vídeos y querer es poder y más que estábamos de la mano con ustedes. Sabemos que su historia te inspiró y que quieres tener resultados tan increíbles como el de ella. Por eso, este 2023 te daremos una mano para que tu sueño de estar saludable y fit se haga realidad. Al adquirir tu paquete de citas obtendrás nuestra asesoría completa que incluye plan nutricional, rutina de ejercicios, recetas deliciosas, guía de suplementos y todo completamente personalizado. Tú también puedes tomar la decisión de cambiar tu vida para siempre. Promo válida hasta el miércoles 18 de enero. No dejes pasar esta oportunidad, te dejo el link en la descripción. Bueno, lo primero que tienen que hacer es cortar o limitar el consumo de carbohidratos simples. ¿Cuáles son los carbohidratos simples? Arroz blanco, harinas blancas, azúcar e incluso las papas. Estos alimentos, cuando tú los consumes, se digieren bastante rápido y esto hace que se eleve la glucosa, la glucosa es azúcar. Esto consigo lleva a una elevación de la insulina. La insulina es una hormona que cuando está presente no podemos quemar grasa. Así es que lo primero que tenemos que hacer es eliminar o disminuir el consumo de estos carbohidratos. Lo otro que tenemos que eliminar de nuestra alimentación son alimentos procesados. Los alimentos procesados tienen muchos preservantes y conservantes. También tienen mucha sal y usualmente están preparados con carbohidratos simples y un exceso de aceites cocinados. Comer estos alimentos no solamente traerán gran cantidad de calorías que tu cuerpo no puede digerir bien, sino que también afectará el funcionamiento correcto debido a estos preservantes y conservantes. En tercer lugar nos vamos a enfocar en lo que sí tenemos que comer, porque esto es lo más importante. Realmente los nutrientes que ayudan a que nuestro cuerpo funcione bien vienen de los alimentos. Así es que no tenemos que tener miedo de comer. El enfoque debe ser consumir suficientes proteínas magras de preferencia como pollo, pavo, pescado y de esta manera tendremos suficientes aminoácidos en nuestra alimentación. Aparte de que la proteína te ayuda a saciarte, te ayuda a sentirte lleno, lo que evitará que comas en exceso. Los carbohidratos que sí tenemos que comer son carbohidratos altos en fibra. Por ejemplo, arroz integral, quinoa, lenteja, fréjol. Todos estos carbohidratos, ¿qué van a hacer? Te van a dar la energía que necesitas, pero al mismo tiempo, como son altos en fibra, la digestión es mucho más lenta. Efectivamente también se van a transformar en glucosa, pero no de manera tan rápida como los carbohidratos simples. Ahora, tengo que decir que hay personas que no pueden consumir tantos carbohidratos debido a que tienen una alta sensibilidad a ellos. Las personas que tienen sensibilidad a los carbohidratos deben consumirlos, pero de manera estratégica. Puede ser una vez al día en cantidades mínimas o puede ser ciclándolos a lo largo de la semana. Ahora, en cuanto a las grasas, también las tenemos que consumir. Si no consumimos grasas, no vamos a producir hormonas. La mayoría de nuestras hormonas se producen a través de las grasas. Así es que tenemos que comer grasas de la yema del huevo, tenemos que comer grasas del aguacate, del aceite de oliva, del aceite de lino, de la linaza, de la chía. Y todo esto nos va a ayudar muchísimo para que nuestras hormonas funcionen bien. Porque sin ellas, nuestro metabolismo se va a hacer lento. Los vegetales de hoja verde son sumamente importantes porque puedes comer gran cantidad de ellos, gran volumen, aportando un mínimo de calorías, pero gran cantidad de vitaminas y minerales. Esto aquí no puede faltar en tus ensaladas, puedes hacerlo en cremas o sopas. Puedes también hacer jugos verdes o incluso helados. Yo tengo una receta de un helado de espinaca en mi canal, así es que no te la pierdas. Ahora, las personas que nos encantan los dulces, ¿qué es lo que hacemos si es que no podemos comer azúcar? Bueno, podemos endulzar con stevia. Yo tengo gran cantidad de postres preparados a base de stevia en este canal. Así es que te voy a dejar una lista de reproducción en la descripción del video y también en pantalla para que puedas ver la gran cantidad de opciones de postres que te ayudarán a bajar de peso. Hay ciertas cosas que puedes añadir a tus comidas que también te van a ayudar en este proceso. Ya sea porque ayudan a regular el nivel de azúcar en la sangre o porque te ayudan a sensibilizarte a la insulina. ¿Cuáles son estas? Canela. Puedes añadir una cucharadita de canela a lo largo del día. Canela molida en el café, en los postres, en los batidos. Puedes también poner vinagre en las ensaladas o puedes preparar una bebida de vinagre a base de sidra de manzana. Lo único que tienes que hacer es en un vaso de agua poner dos cucharadas de vinagre de sidra de manzana y tomarlo antes de tu primera comida y de tu última comida. Por último, el té verde es algo fantástico que puedes añadir. Ya que esto te va a ayudar a acelerar el metabolismo, tiene catequinas, tiene antioxidantes y eso va a ayudar a la oxidación de la grasa corporal. Ahora, toma en cuenta que para ver este beneficio tienes que tomar de 5 a 10 tazas de té verde al día. Así que es bastante para muchas personas. Lo que puedes hacer es reemplazar el té verde por matcha. La matcha solamente tienes que poner media cucharadita mezclada en cualquier bebida y vas a obtener este gran beneficio. Ahora sí, la parte del entrenamiento. Realmente sí podemos bajar de peso y bajar grasa corporal sin entrenamiento, pero si lo incluimos va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque nos vamos a ver más tonificados, vamos a alcanzar definición si bajamos suficiente grasa corporal, nos vamos a sentir mucho mejor, vamos a mejorar nuestro sistema hormonal y al mismo tiempo nuestro metabolismo. ¿Cuál es el tipo de entrenamiento que yo recomiendo? Siempre va a ser un ejercicio anaeróbico como pesas, crossfit o entrenamiento funcional acompañado de algo de cardiovascular. Si haces pesas, lo ideal sería que hagas de 45 a 60 minutos 3 a 4 veces a la semana y cardio lo mismo, 3 veces a la semana hasta 4, una sesión de 20 a 30 minutos. Si puedes realizar este entrenamiento en ayunas va a ser muchísimo mejor. No vas a perder masa muscular para nada. El cuerpo siempre va a utilizar primero glucosa como energía que viene de los alimentos, luego glucógeno, luego va a utilizar grasa y finalmente las proteínas que son los músculos. Así que no te preocupes por esto. Más bien, en la ausencia de la glucosa, tu cuerpo va a utilizar el glucógeno, que es glucosa almacenada, y luego grasa. Así es que adelante, si puedes entrenar en ayunas, te lo recomiendo muchísimo. Como anécdota, alguna vez cuando fue algún nutricionista cuando tenía sobrepeso, me dijo que no entrené. Realmente no entendía por qué, pero más adelante cuando estudié ya entendí por qué. Esa persona solamente quería ver resultados en mí en peso. No le interesaba si era peso de grasa, si era peso de agua, peso de músculo, y como yo no sabía, realmente estaba aprovechándose de mí. Así es que en el momento que yo entrenaba, aparte que tenía un poco más de apetito, lo cual es bueno, porque vas a tener más nutrientes, estaba aumentando peso de músculo y mi balanza no bajaba tanto. Las personas lamentablemente se enfocan mucho en el peso y piensan que algo bueno es algo que te hace bajar muchísimo. Y realmente no es así. Tú lo que quieres es efectivamente aumentar masa muscular mientras reduces la grasa corporal. Y ambos tienen peso. Obviamente vas a bajar grasa corporal mucho más rápido y lo que puedas aumentar masa muscular. Así es que hay muchos profesionales que hacen este tipo de recomendaciones sin realmente saber o porque simplemente se enfocan en el peso y no en su bienestar general. Así es que muy atentos con esto. Por último, las porciones. Las porciones son muy importantes porque esto es lo que determina la cantidad de calorías que consumimos. Realmente yo no puedo decirles, ok, coman la palma de la mano o coman un puñado de carbohidratos, porque sin hacer una evaluación yo realmente desconozco cuál es el requerimiento calórico de cada uno de ustedes. Hay personas que son sumamente sedentarias. Así es que debido a esto, hacer una recomendación general es sumamente difícil. Realmente no entiendo por qué hay personas que hacen una recomendación general sin entender que el estilo de vida y la actividad física de la persona son muy importantes en este tema. ¿Cómo vamos a bajar peso de agua? Esto es muy sencillo. Simplemente vamos a bajar la cantidad de carbohidratos, vamos a limitar el consumo de sal y vamos a tomar muchísima, muchísima agua. Ahora, esto siempre va a funcionar de manera temporal, así es que tomen en cuenta si tienen algún evento, si tienen alguna sesión de fotos o van a la playa y quieren bajar peso de agua rápidamente, simplemente tienen que seguir estos tres pasos. Y ahora sí, lo más importante, ¿cómo te vas a mantener una vez que logres tu meta? Porque bajar de peso para muchas personas es sumamente fácil. Simplemente bajas demasiado las calorías, cortas carbohidratos, cortas grasas y realmente de eso no se trata. Tienes que elaborar un plan nutricional que sea llevadero, que sea fácil de cumplir a largo plazo. Si tú estás comiendo de una forma correcta durante un tiempo y luego vuelves a comer de manera incorrecta, vas a subir de peso, no importa qué es lo que hagas. Pero si es que el plan nutricional con el que bajaste de peso es algo que tú estás disfrutando, por supuesto que vas a poder llevar esto como un estilo de vida. Y la forma en la que tú quieres hacer eso es con recetas que te gustan a ti. Y ese fue el motivo por el que creé el canal. Yo quería estar en contacto con mis clientes todas las semanas, darles las herramientas que necesiten para que lleven esto como un estilo de vida. Pero bueno, esta es la forma de lograr resultados permanentes. Hacer un plan nutricional que puedas disfrutar, que puedas llevar a largo plazo, siempre complementados con recetas que puedas disfrutar. ¿Cuál es la diferencia entre un quemador de grasa y un acelerador de metabolismo? Esta es una de las preguntas que nos hizo Christian Delgado, un fanático del fitness. Los quemadores de grasa como la cafeína ayudan a liberar ácidos grasos para ser usados como energía. También existen otros como el Keto Booster que son cetonas exógenas que te ayudan a entrar en cetosis más rápidamente para darte más energía y controlar el apetito. En cambio, un acelerador de metabolismo lo que hace es incrementar el ritmo metabólico basal. Esto quiere decir que vas a quemar más calorías, que tu cuerpo requiere más energía sin hacer nada, solamente estando en reposo. Y también quiere decir que cuando haces alguna actividad física, vas a quemar más calorías durante esa actividad física. Hay aceleradores de metabolismo temporales que duran entre 2 a 4 horas, como por ejemplo la cafeína o la capsaicina de la pimienta cayena. Y también hay otros con efectos más permanentes, que son los que te dan nutrientes específicos para mejorar la función de glándulas que producen hormonas. Por ejemplo, el Metabolizum Booster que te da nutrientes para mejorar la función de la glándula tiroides y acelerar el metabolismo permanentemente de esa manera. Nosotros algunas veces en nuestros planes hacemos combinaciones de ambos con clientes que quieren perder grasa rápido o que les cuesta perder peso solamente con la dieta. Pero es importante que sepas que hay ciertos quemadores de grasa, como la cafeína, que con el tiempo se vuelven menos efectivos porque el cuerpo se adapta. Tanto el Metabolizum Booster como el Keto Booster, si es que los quieres combinar lo puedes hacer y si es que estás interesado te dejo el link en la descripción. Hoy te voy a hablar sobre los probióticos. Imagínate que en tu cuerpo tú tienes unos microorganismos que viven en tu sistema digestivo, en tu tracto intestinal, y estos probióticos te dan unos increíbles beneficios. Sin embargo, en la época moderna, por el uso indiscriminado de antibióticos, probablemente has matado muchísimas de estas bacterias buenas con las que naciste o con las que debiste haber adquirido con una buena alimentación. Entre los beneficios que te dan los probióticos tenemos en primer lugar una buena salud mental, es decir, que van a ayudar a combatir la depresión y la ansiedad. Esto sucede ya que estas bacterias van a ayudar a la producción de un neurotransmisor que tenemos en nuestro intestino que se llama serotonina. La serotonina, ya la he mencionado antes en el canal, nos ayuda a sentirnos relajados y tranquilos y con buenos niveles de serotonina vamos a ayudar a combatir estos síntomas de ansiedad y depresión. El segundo beneficio es que va a ayudar a tu salud digestiva. Estas pequeñas bacterias nos van a ayudar a digerir mejor la comida y también a combatir bacterias malas. Esto quiere decir que nos van a proteger de enfermedades y que va a mejorar la absorción de nutrientes. El tercer beneficio que obtenemos es una mejor calidad de piel, una mejor salud de piel. ¿Y cómo ayudan los probióticos a esto? Al igual que en nuestro intestino, nosotros también tenemos bacterias malas que causan enfermedades en la piel y bacterias buenas que nos protegen de estas bacterias malas. Sin embargo, nosotros cuando nos bañamos o nos aplicamos algo en la piel, probablemente estamos matando bacterias malas y bacterias buenas. Pero si tú tienes un buen nivel de probióticos en tu sistema digestivo, estas van a salir hacia la piel y protegerte. También tenemos una asociación directa con un buen sistema inmunológico. Recuerda que el sistema inmunológico ayuda a protegerte de enfermedades, bacterias y virus. Y ahora el último beneficio que sé que te interesa mucho. Te va a ayudar a bajar de peso y perder grasa abdominal. ¿Por qué sucede esto? Se ha comprobado que en personas con sobrepeso y obesas, el nivel de bacterias buenas es muy bajo en el tracto intestinal. Y al contrario, el nivel de bacterias malas es muy alto. Conociendo esto, los científicos removieron varias cepas de bacterias buenas de personas que tenían bajos niveles de graso corporal y les implantaron en personas con obesidad y sobrepeso. ¿Cuáles fueron los resultados? En uno de los estudios colocaron la cepa de Lactobacillus rhamnosus en un grupo de 125 personas que estaban en una dieta hipocalórica. Al final de los 3 meses, todos habían bajado de peso. Sin embargo, imagínate que el grupo que tenía esta cepa había bajado un 50% más de grasa que las personas que no recibieron el probiótico. El siguiente estudio me dejó impresionado. Se trata de un estudio en el que colocaron el Lactobacillus gassieri en 210 ratones. Estos 210 ratones, todos en un periodo de 12 semanas, 3 meses aproximadamente, bajaron un 8.5% de grasa abdominal sin ningún tipo de restricción calórica. Eso es algo totalmente increíble. Obviamente, el estudio todavía no ha sido replicado en humanos. Sin embargo, yo personalmente comencé también a tomar el Lactobacillus gassieri la semana pasada que leí el estudio y más adelante les comentaré qué tal me ha ido. En este último estudio se comprobó lo que llevo diciendo algunos años. Las calorías no son todo. Ya que utilizaron una formulación de probióticos llamada BSL número 3 durante un mes en personas que estaban llevando una dieta hipercalórica de 1.000 calorías y a pesar de estar consumiendo 1.000 calorías adicionales todos los días durante un mes, no hubo una ganancia de grasa corporal, comprobando que definitivamente las calorías no son el único factor para reducir o aumentar peso. Bueno, ¿y dónde encuentras estos increíbles probióticos? Definitivamente puedes comprar un suplemento, pero siempre prefiero las fuentes naturales. Así es que puedes tomar kefir, puedes tomar kombucha y puedes tomar yogurt. Definitivamente el yogurt es una excelente opción que aparte de ser saludable, tiene un excelente sabor. Llegué y no hay absolutamente nada en el refrigerador, me parece un momento oportuno para poder hacerles un listado de supermercado de lo que estoy comiendo en mi protocolo de pérdida de grasa acelerada. Ya tengo todo listo aquí para enseñártelo rápidamente. Zapallo, con esto vamos a hacer cremas o sopas. También lo puedo utilizar en ensaladas, pero así lo voy a utilizar yo. Esto es carne de cerdo, esto es brazo específicamente. Carne de res, esto es también carne de res, pero es un bistec, un corte diferente. Aquí el hígado, que no me gusta, pero vamos a hacer paté con esto para mejorar el sabor. Súper nutritivo, moraz. Por cierto, esto de aquí no solamente lo como yo, esto también cuando se queda mi hijo conmigo los fines de semana, él lo come perfectamente, así que cualquier persona en la familia lo puede comer sin problema. Cebolla, dale, compro estas cosas orgánicas. Porque no quiero que estén en contacto con pesticidas. Las cosas, en cambio, que tienen una cáscara, están algo protegidas y esas no las compro orgánicas. Aquí igual cuidar el bolsillo también. Col, morada. Duo pack de pollo completo. Aquí voy a utilizar todo, incluyendo los órganos. Voy a hacer también paté con el hígado, no hay que desperdiciar. Apio. Cebolla colorada. Ensaladas también. A mí me gusta el atún rojo, pero no encontré, así que voy a comprar corvina. Normalmente no uso esto, sino atún, pero no había. Y también salmón, que lo ideal fuera conseguir well cut. Salmón salvaje, pero aquí no lo encuentro. Pimientos. Pimiento rojo. Y hay un pimiento aquí enaranjado que nunca he probado, pero debe ser rico. Zucchini, este también es orgánico. Zucchini amarillo. A ver, esto es espinaca baby. Por lo general compro rúcula baby para ponerle a mis batidos, porque en realidad me da más explosividad en mis entrenamientos y más resistencia. Pero vamos a tener que usar esto porque no había. Ajo. Coliflor orgánico también. Esto es para las cremas, sopas, base de pizza. Uy, un montón de cosas. Leche de coco, sin azúcar. Leche de almendra, sin azúcar, pero con un poquito de vainilla. Leche de almendra, sin azúcar, sin sabor. Más carne de res. Ese es lomo. Brócoli. Este está precortado, por si no tengo mucho tiempo para preparar las cosas. Simplemente lo pongo en el microondas, lo cocino. Este sí está entero. Voy a hacer cremas también con el brócoli. Esto es cilantro orgánico. El arroz integral, como tiene este protocolo de pérdida de grasa acelerada, solamente lo voy a utilizar una vez por semana para hacer cargas de carbohidratos esporádicos. Plátano verde también para hacer mis cargas de carbohidratos. Esto tiene almidón resistente, que igual también se transforma en ácidos grasos de cadena corta, en butirato exactamente. Espina orgánica. Tomate orgánico. Limón, por supuesto. Albacca. Chicharrones para las ensaladas, como crotones o para picar. Ustedes que tengan un poco de hambre, aunque en este protocolo trato de no picar. Mariscos varios. Rábano. Queso fresco. Zanahoria orgánica. Maní. Yo puedo comer maní, puedo bajar, no hay problema, algunas personas no, tome cuenta de eso. Manzanas, también para cargas ocasionales de carbohidratos. Agua mineral para mis ayunos. Más agua mineral para mis ayunos. Prefiero comprar en vidrio que en plástico para evitar alguna contaminación por el plástico. Aceitunas rellenas de pimiento rojo. Almendras. Nueces de Brasil. Hace unos tres años. Se me acabó el espacio de grabación justo cuando estaba con las nueces de Brasil. Y no me di ni cuenta, así que seguía hablando como loco. Pero bueno, les decía que las nueces de Brasil son buenísimas porque también, aparte de tener todos esos nutrientes, te ayudan a reducir el colesterol. Al nivel incluso de una estatina. Ese estudio me llegó hace tres años. Desde ahí lo como casi todos los días. Una o dos unidades porque tampoco quieres excederte, no quieres tener un exceso de selenio. Y mis niveles de colesterol son perfectos. Obviamente es en la dieta en general. No puedo atribuir solamente a las nueces de Brasil. Pero si tienes problemas de colesterol elevado, haz una prueba. No tienes nada que perder. No es un medicamento, pero podría ser una excelente solución. De aquí también tengo nueces de marañón. Estas me encantan. Pero realmente no me sientan tan bien cuando como muchos de ellas. Yo puedo comer unos 30 gramos, 50 gramos. Ya cuando como más de eso, tengo un poco de problemas digestivos. Y sé que no las debería comer, pero realmente cuando mantengo en mi cantidad, no tengo problemas. Así es que por eso lo hago. Si tú no tienes problemas, puedes comer mucho más. De acuerdo a tu plan nutricional también, en las cantidades que necesites. Esto que te comento es simplemente un tema personal. Por unas que me sientan bastante bien y que les dijeron sin problema, son las nueces de macadamia. Que también son ricas, pero no me gustan tanto como las nueces de marañón. De ahí en el queso ricota. Con esto hago una receta de cheesecake espectacular. Si quieres ver esa receta de cheesecake, dale un like. Porque es muy muy buena. Lo mejor de todo es que es nutritivo, es baja en carbohidratos. Así es que te lo puedes comer sin culpa. Y tiene un ingrediente muy especial que ya vas a ver más adelante. Y vas a mezclar los ingredientes en el procesador de comida. Para lograr este objetivo, tienes que añadir dos cucharadas. Para preparar la galleta del cheesecake, vas a mezclar estos dos ingredientes con tus manos hasta obtener una masa homogénea como esta. Con esta masa puedes hacer una galleta grande para una receta de cheesecake grande. O también puedes preparar galletas individuales para hacer cheesecake individuales. Una vez listo, puedes utilizar un molde para darle una mejor forma redonda y para colocar el relleno. Y vierte la mezcla en una olla. Vas a calentar la mezcla durante 5 minutos a temperatura baja. Una vez listo, así es como quedará tu delicioso cheesecake. Esta receta la puedes utilizar como un delicioso postre sin culpa. O también como una cena o desayuno dulce. Recuerda que si estás buscando... Los huevos, por supuesto. Eso no puede faltar. Espárragos, prebióticos para alimentar a la microbiota, las bacterias buenas. También tengo fresas. Aguacate. Mantequilla guía, mantequilla clarificada. Y una bolsita de quesos varios. Y esta bolsa tiene unos quesos riquísimos porque son quesos con albahaca. Nunca había probado esto. Tiene un sabor buenísimo. Unos con ají, otros con unas hierbitas. Ahí abajo se pueden ver mejor. Así es que esta es mi lista. Súper rápida de los productos que puedes comer. No te descuides con tus metas de fitness. Como puedes ver, es riquísima esta comida. Muy variada. Solamente tienes que tener un poco de disciplina y seguir adelante. Vamos a hacer una receta típica del Ecuador. Es una cazuela. Pero vamos a hacer una variación bastante interesante. Porque la cazuela es riquísima. La verdad es que es uno de los platos más ricos que tenemos acá. Pero es bien alto en carbohidratos y bien alto en todo tipo de grasas. Buenas y malas. Así es que la variación que estamos haciendo acá va a ser baja en carbohidratos. Y alta en... Ni siquiera alta, sino media en grasas buenas. Y el sabor quedó riquísimo. Y lo bueno es que lo puedes utilizar como desayuno, almuerzo o cena. Ahora, quiero aprovechar. Aclarar algo importante. Hay muchas personas nuevas en el canal que no han visto todos los videos. Y de pronto han visto que solamente últimamente hemos hecho recetas bajas en carbohidratos. O hemos hecho muchas cosas sobre la dieta keto. O dietas bajas en carbohidratos. Y nosotros, como somos profesionales en este tema, no nos gusta casarnos con una metodología. Sin embargo, es una metodología que ha ayudado a mucha gente que le cuesta bajar de peso. La dieta keto es una dieta muy buena, siempre y cuando la sepas hacer bien. Y siempre y cuando identifiques si es algo que va contigo, con tu lío, individualidad y tu estilo de vida. Nosotros vemos el caso en particular de la persona y en base a eso asesoramos. Y a ustedes les compartimos todas las cosas que vamos descubriendo en el camino y practicando con nuestros clientes y pacientes. Sí, pues es más, tenemos hasta recetas el día que yo hice de comida, que tiene carbohidratos. Claro. Entonces esas recetas están riquísimas, hasta de un dulce hemos hecho con avena, pancakes, el bolón. Obviamente va a ser dependiendo de la persona. Si eres una persona con metabolismo rápido, obviamente vas a poder ingerir mejor los carbohidratos y en más porciones. Pero si eres una persona que te cuesta bajar de peso, estas recetas son ideales para ti. Claro, así es. Porque imagínate el día de comida de Lorena, que era para perder grasa abdominal. Porque a pesar de ser flaquita, igual le está saliendo un poquito de barriga. Pero limpiamos los carbohidratos un poco y con eso se empezó a definir. Entonces la dieta de ella es muy diferente a la dieta de muchas personas que nos están viendo. Es muy diferente a la dieta que yo debo seguir. A pesar de yo tener mucho más músculo que ella, puedo comer más calorías. Pero tengo un tope de carbohidratos que yo puedo comer antes de realmente empezar a engordar. No, pues yo como tu dieta me muero. Es que sí, sí. Ella quema los carbohidratos demasiado rápido. Simplemente es el metabolismo ahí. Y bueno, ¿qué más? Bueno, comencemos con la receta porque está riquísimo esto. Sí. Bueno, aquí en Ecuador variamos un poco este plato porque lo podemos hacer mixto. Lo hacemos solamente con pescado, con camarón o en sí también con conchas. Va a variar. Pero esta vez lo quisimos hacer con camarón. Ya sabes, déjanos un like para que nos ayudes con algoritmo de YouTube. Vamos a empezar con la receta. Con media cebolla colorada y medio pimiento. Puedes utilizar pimiento verde o pimiento rojo. Y vamos a hacer el refrito. Entonces vamos a picar en cuadritos chiquitos. Ay, perdón. Si quieres que me corte. Te hago así, Pac. Te cortas en el dedo, te vuelves el dedo. Acidente laboral. Sin receta se quedan todos los clientes. Sin receta. Si quiero ayudar. Ya, van a ver tu otro cuchillo. Va a ser magia. ¿Quieres que lo pique en tiras o en cuadros? En cuadritos. Oigan, ¿qué les parece a nuestros mandiles? No son nuevos, ¿ah? Yo el canal cuando le empecé a dar foco en el 2017. Cada persona pone su propio balance. Yo lo que les comparto aquí es mi experiencia y mis conocimientos para que ustedes lo adapten mejor para su vida y lo puedan hacer un estilo de vida sostenible a largo plazo. Compré esto para que se vean más bonitos los videos. Y les usé en algunos, pero los dejé de utilizar. Porque pesan. Porque pesan, así es. Pero yo dije, nos estamos cambiando. Nos estamos yendo a una nueva oficina, a un nuevo estudio. Vamos a tener una cocina más bonita. Y dije, bueno, si vamos a mejorar la estética de los videos, tenemos que mejorar también la estética del vestimiento. Así que díganos en los comentarios qué les parece. Porque yo no quería ponerse. Yo le dije, ponte eso, ¿sabes bien? No, que me voy a ver fea, que no sé cuánto. ¿No te gustó en serio? Pesa. Yo creo que, yo creo, sí, es verdad que pesa. Pero yo creo que se le ve bien. ¿Ustedes qué opinan? ¿Con mandil o sin mandil? Díganos en los comentarios. Ya con esto, vamos a poner un poquito nomás de aceite de coco con para que se sufría. Me está haciendo llorar. Ya. Está llorando. Francisco del Community nos dice que alguien nos está diciendo que nos estamos retractando de la cetosis. No. La cetosis es un subproducto de la lipólisis. Lo que te estoy queriendo decir es que no porque entres en cetosis estás logrando una lipólisis, que es la utilización de tu grasa como energía, sino que estás utilizando las cetonas de las grasas que comes como energía. Simplemente quiero hacer la distinción para que no haya confusión. La cetosis es buena. A mi forma de ver es mejor entrar y salir en cetosis porque mantiene flexibilidad metabólica. Creo que la cetosis es necesaria hasta cierto punto para mantener una buena salud. Pero si quieres perder grasa, quieres lograr lipólisis. Ya habrán personas que pueden lograr lipólisis sin estar en un estado de cetosis profundo todo el tiempo. Ya habrán personas con metabolismo lento, resistencia a la insulina, que tienen que lograr una cetosis más profunda y más larga para lograr una lipólisis al mismo tiempo. Voy a poner esta cebolla acá porque llorón. Bueno, si les llega a pasar eso, pueden reemplazarlo por cebolla perla o cebolla blanca para que no sea tan fuerte. ¿Cuál es el siguiente ingrediente? Mientras se sofría la cebolla y el pimiento, vamos colocando sal marina al gusto, poner ajo en polvo. Ya tenemos nuestro refrito y vamos a colocar nuestros camarones. Ya como podrán ver, están sin cáscaras y sin las venitas. Sin las venitas. Entonces vamos a colocar nuestros camarones con el agüita para que se vayan cocinando. Bueno, nosotros pusimos la olla a cocinar adentro porque esta cocineta se demora un montón. Una eternidad. Y mientras tanto, me traje té verde y vamos a hacer la masa. ¿La masa normalmente qué tiene? Verde. Plátano verde. ¿Plátano verde es bueno o malo? Dependiendo. En mi caso es bueno, pero en otras personas que tienen metabolismo lento o que sufren de diabetes, no lo pueden consumir mucho. Si es que quieren bajar de peso. No es que sea bueno o malo, depende del contexto y del objetivo que tengas. En este caso, como la receta es orientada para personas que no pueden comer muchos carbohidratos y quieren bajar, reemplazamos con esto. Esto tiene por cada 100 gramos, 4 gramos de carbohidratos. Y sin ver la fibra, creo que tiene 2 gramos de fibra, entonces no tiene nada. Es casi nulo en carbohidratos. Es sambo. En el cobre es sambo, en México, chila quayote y en El Salvador también. En Perú es chibuche o cabello de ángel en Venezuela. Así que ya tenemos ahí y si igual todavía no saben cuál es, les ponemos la foto en cámara. ¿Qué hago con esto? Ahorita lo vas a rayar, no creen en nadie porque está con el mandil. Por eso estoy ayudando yo, Diego. Cuidado que rayes los dedos. Rayo y de ahí, ¿qué hago? Rayalo todo, porque es poco. Lo rayo todo. Porque esto es lo que le va a dar la consistencia espesa. Ok. Ya, ya estás haciendo desastre. Tengo una idea para hacer el bolón, ¿no? No, con sambo no lo vas a hacer. No creo que se pueda con sambo porque es muy acuoso. Igual no quiero decir cuál es el ingrediente todavía. Tengo que hacer pruebas. Vas a hacer 10 repeticiones de cada brazo y ahí vas trabajando, estás trabajando un poco de tríceps, antebrazo. Cuatro sets, 10 repeticiones. Bueno, aquí está nuestro sambo rayado. Ahora vamos a agregarlo a nuestra preparación con el camarón. ¿Está bien cocinado el camarón? Sí, ya está bien cocinado. ¿Qué pasa si te comes camarón crudo? Te puede dar malestar, dolor de barriga y peor aún si tiene la venita. Hay que dejar un poco más que se seque. Que se cocine. Y ahí va a quedar la consistencia como de la cazuela. Pero mientras se cocina, vamos a agregar algo para que tenga un poco más de color. Que es la cúrcuma. Es al gusto. Y no solo le agregas color y sabor ahí, sino que le agregas un potente anticancerígeno y antiinflamatorio. Vamos a poner pasta de maní. Pasta de maní puro. Básicamente mantequilla de maní, solo con maní. Nada, azúcar. Me dejo un chicle. Y por último, la hierbita. Aquí siempre se acostumbra a poner hierbita. Al seco, a la cazuela, al zango. A mí casi no me gusta la hierbita. A mí me gusta más la albahaca y la hierbabuena. Pero vamos a colocar hierbita. Hacerla así, chiquitita. Ok. Para que coja más el sabor. Eso huele espectacular. Ya les vamos a mostrar cómo va a quedar. Y cómo podrían comerla en un plan de pérdida de peso, pérdida de grasa. Ok. Ya tenemos nuestra cazuela de camarón. La vamos a servir. Queda espesa, la verdad. Se ve bien. Y huele bien. Se ve muy bien. Cuando se enfríe, se va a hacer más compacto. Ajá. Ahí está. Mira. Mira esa belleza de plato. Huele riquísimo. Como ves, este plato es sumamente fácil de preparar y huele espectacular. Sabe riquísimo, además. ¿Cómo te lo vas a comer si quieres bajar de peso? Esta opción es baja en carbohidratos y es baja en grasa. Si quieres completar calorías, puedes añadir, y tienes un plan keto, por ejemplo, puedes añadir una porción de aguacate en base a lo que dice tu plan nutricional. Puedes agregar aceite de oliva también si quieres, pero el aguacate queda mucho mejor. Si en tu plan tienes carbohidratos, puedes acompañar esto con arroz integral. Si no tienes carbohidratos y quieres acompañarlo con arroz. El arroz de coliflor. Arroz de coliflor es una opción. Así es que ahí tienes. Si quieres saber las cantidades de aguacate, las cantidades de camarón, varía dependiendo del plan que tengas, si no tienes un plan aún, andarán en yepes.com slash test. Toma el test y descarga el programa adecuado para ti. La verdad, yo lo acompañaría también con vegetales, una ensaladita aparte. Si quieres lo puedes hacer, pero no te hace mucha falta tampoco porque el sambo, tienes ahí los vegetales, tienes el vegetal. Sí. ¿Aquí se lo comen así o le ponen limón? A mí me encanta con limón. Sí, aquí en Guayaquil le ponen limón a todo. ¿Todo? ¿La regla de limón? A todo, a todo. Pero antes de probarlo sin limón. Ok. No, es que estoy en ayunas. No, no estoy en ayunas. Ah, ya. ¿No te quemaste? Me encañaste. Me encañaste si estaba caliente. Pero está buenísimo. Está riquísimo. Ya cuando se te va el arroz de la lengua. Está muy bueno. A ver, ponle limón. Tú, que te gusta la pimienta cayena y todo. Yo le pongo así. Pero no la voy a poner para que puedas comer sin que te pique la boca. Lo bueno es que la agüita con el camarón le dio ese saborcito más al camarón. Ajá. Porque el de pescado, fue con el que hicimos el experimento, tenía un sabor un poco diferente. Ese está más rico. Por el agua de los camarones. Sí. Me volvía a quemar. Es dramático. Ya está bueno. Sopla. Y bien. Quedó hasta mejor. Ahora sí. Recientemente tuvimos un caso bastante interesante. Quiero compartirte esta información porque tal vez te ha pasado en algún momento, o te está pasando en este momento, que entraste a un plan de alimentación para bajar de peso, un plan de ejercicio para bajar de peso. Y al comienzo estabas viendo resultados, pero luego no solamente te estancaste, sino que empezaste a subir. Que es el caso de Norma, que es una señora de 52 años, que comenzó muy bien con nosotros. Pero a partir del mes y medio, más o menos, empezó a subir de peso. Y no un poco de peso, sino que bastante peso. Te estoy hablando de siete libras, más de siete libras, de hecho, en cuestión de semana y media, dos semanas. Y nosotros no entendíamos qué es lo que estaba pasando, porque ella nos decía que estaba siguiendo el plan tal cual como nosotros lo habíamos enviado. Vimos excelentes resultados en las primeras dos semanas, bajó de peso, bajó medidas, estaba sintiendo bien, las siguientes dos semanas lo mismo. Pero antes de su tercera evaluación, nos escribió bastante preocupada, porque había subido esta cantidad de peso, más de siete libras de peso, y no entendía qué es lo que estaba pasando. Y sinceramente, por la poca información que nos dio por mensajes, nosotros tampoco. Así es que decidimos adelantar la cita, que yo quise estar presente también junto con el asesor, para conversar con ella y analizar todo su día. No solamente su día de comida, sino también su entrenamiento, ver cuántas horas estaba durmiendo, su nivel de estrés. Pero todos estos son factores que obviamente influyen. Aunque realmente el problema no estuvo ni en el estrés, ni en el ejercicio, ni en sus horas de sueño. El problema efectivamente estaba en la comida, en el plan nutricional como tal. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Le pregunté, por favor detállanos un día de comida, cómo lo estás haciendo. Y nos empezó a contar todo lo que había comido en la semana, comida por comida, con las cantidades específicas. Y está haciendo todo bien. Está haciendo todo bien. ¿Qué es lo que estaba pasando entonces? También le pregunté si estaba tomando los suplementos que nosotros lo recomendamos. Y efectivamente, nos dijo que estaba tomando todo. Y aparentemente estaba todo bien. ¿Cuál fue la decisión que tomamos? Bueno, quisimos alargar un poco más el ayuno, modificamos las calorías. Realmente era una situación extraña, pero queríamos probar con esto, con estos cambios dos semanas más. Pasaron las dos semanas y siguió subiendo de peso. Te imaginarás la frustración que teníamos nosotros y que también obviamente tenía ella. Porque a pesar de estar haciendo todo bien, estaba subiendo de peso. No subió las 7 libras en la semana y media que había subido, pero igual subió 3 libras. Y obviamente no es lo que quieres lograr con eso. ¿Qué fue lo que hicimos? Repasar nuevamente la alimentación. Pero esta vez le pedí una fotografía de todos los suplementos que ella estaba tomando. Porque, ¿qué es lo que le recomendamos a ella específicamente? Le recomendamos a ella Omega 3, le recomendamos a ella Vitamina D y también tenía Metabolism Booster. Estos son los principales que ella necesitaba. Pero también quería mantener su masa muscular y quería mejorar la flacidez de la piel. Entonces añadimos un batido o algunos batidos que tenían colágeno hidrolizado. En el momento que ella nos mandó las fotografías, vimos que estaba todo bien, excepto el último, que era el colágeno hidrolizado. No había comprado un colágeno hidrolizado, sino que había comprado una proteína. Y normalmente, eso no suele ser un problema. En algunas personas sí puede tener la pérdida de grasa cuando tienes algún tipo de intolerancia, cuando no estás digeriendo bien el alimento, cuando te causa inflamación. De hecho, hay casos. Y es por eso que nosotros hemos movido nuestra recomendación de proteína más hacia el colágeno hidrolizado en casos de personas que quieren perder peso de grasa. Pero aunque te bloquee la pérdida de grasa, en estos casos, como te explico, no va a causarte que subas tanto de peso. ¿Qué fue lo que estaba pasando entonces? Realmente, lo que ella compró no fue una proteína de suero de leche, la típica whey protein, sino que había comprado otro suplemento en polvo que también era proteico, recomendado por su entrenador, que era un ganador de masa. En el ganador de masa, tú no solamente tienes la proteína, sino que tienes gran cantidad de carbohidratos, también tienes grasa. Y estos carbohidratos, por cierto, son carbohidratos de digestión rápida que elevan muchísimo la insulina. Y en el caso de ella, ya venía con un caso de resistencia a la insulina. Y lo que iba a hacer simplemente era elevar tanto la glucosa, elevar tanto la insulina, que le iba a poner un estado de almacenamiento de grasa constante simplemente por haber comprado el suplemento equivocado. Inicialmente, cuando ella comenzó el plan y si estaba bajando de peso, estaba tomando una proteína, una whey protein. Y luego hizo este cambio por la recomendación del entrenador. Y eso fue exactamente lo que la empezó a engordar. Quiero enseñarte la etiqueta para que veas cuál es la diferencia entre una whey protein y un ganador de masa y por qué vas a subir de peso cuando escoges el suplemento equivocado a pesar de que pueda ser un suplemento proteico. Por ejemplo, en este ganador de masa, cada serving, o sea, cada servida, son dos scoops, dos medidas y tienes 760 calorías. Imagínate, 760 calorías solamente en este batido con dos medidas. Tienes 13 gramos de grasa, tienes 109 gramos de carbohidratos y solamente 5 gramos son de fibra, 21 gramos son de azúcar y 53 gramos son de proteína. Y eso no es todo porque valor nutricional obviamente es importante pero los ingredientes también. ¿Qué tipo de respuesta hormonal va a tener en tu cuerpo? ¿Y cuáles son los ingredientes? Maltodextrina de tapioca orgánica. Ok, ahora porque dice orgánica mucha gente piensa que es bueno, que no engorda, eso no es así. Orgánico lo único que quiere decir es que es libre de pesticidas, libre de antibióticos, lo cual sí es un beneficio pero si estás utilizando maltodextrina que es un tipo de azúcar, ok, no vas a tener un beneficio al menos que quieras aumentar masa muscular y no tengas daño metabólico. Porque aunque quieras aumentar masa muscular, si tienes pobre sensibilidad a la insulina, daño metabólico, vas a almacenar un montón de grasa y esa pobre sensibilidad a la insulina va a hacer que los nutrientes no sean absorbidos eficazmente por los músculos. ¿Qué otros ingredientes tiene? Grass-Fed Whey Protein Concentrate, eso es concentrado de proteína de suero de leche, efectivamente es grass-fed, eso quiere decir que las vacas han sido alimentadas con pasto y no con maíz. Tiene Hydrox Cookie Meal, que esto es galletas básicamente, galletas trituradas. Y me decía que la proteína era riquísima, obviamente la proteína era rica porque tenía galletas. También tiene sabor natural de galletas, leche de coco en polvo, algo de fibra, creatina monohidratada, tiene MCT, harina de avena, camote, cloruro de sodio y stevia. Realmente no es un mal producto, los ingredientes son ingredientes de calidad y si quieres aumentar masa muscular es un excelente producto, pero si quieres adelgazar y especialmente si tienes resistencia a la insulina es algo que nunca tienes que incluir. Una proteína por otro lado, ¿qué es lo que tiene? Tiene 120 calorías normalmente, 24 a 25 gramos de proteína. En carbohidratos, normalmente tienes entre 0 a 3 gramos de carbohidratos y entre 0 a 1 gramo de grasa. Es una diferencia bastante considerable. Y en el caso del colágeno hidrolisado incluso tienes menos calorías. Tienes ahí 105 calorías, 27 gramos de proteína, aunque es una proteína con un perfil de aminoácidos diferentes, 0 gramos de grasa y 0 gramos de carbohidratos. Así es que ya sabes, fanático del fitness, no todos los suplementos son iguales. A lo mejor si no estás viendo resultado o estás subiendo de peso, es simplemente fallitas como la que te estoy comentando que están haciendo esa diferencia. Y si tú estás en un plan nutricional con nosotros, estás en un paquete con nosotros, por favor acuérdate de mandar a tu asesor las fotografías de los suplementos para ver que esté todo bien. Vamos a prepararte un jugo verde para ayudarte a bajar de peso y con los consejos que te vamos a dar a lo largo del video también ayudarte a eliminar la barriga. Lo primero que quiero que sepas es que vas a bajar bastante peso con este jugo, pero sí tengo que decirte que gran parte de ese peso que vas a perder es agua y gran parte del peso también es materia fecal porque ayuda a limpiar el colon. Y solamente con los consejos a lo largo de este video es que te van a ayudar también a perder peso de grasa. Yo sé que tú también tomaste jugos verdes para tratar de bajar de peso. ¿Cómo te fue con eso? Muy mal. Las tomaba para reemplazar comidas y al final terminaba súper aguada. Bueno, lo que pasaba ahí es que como reemplazaba comidas estaba reduciendo calorías y por eso bajabas de peso. Un sólido de 500, 600 calorías por un líquido de 50, 60 calorías. ¿Cuántas veces al día lo hacías? Dos. Dos. En la mañana y en la noche. Muy bien. Eso quiere decir que tenías un déficit calórico de más o menos, vamos a poner 500 calorías por cada comida. Es un déficit de mil calorías todos los días. Eso te va a hacer bajar de peso. Pero te va a hacer el metabolismo lento porque estás comiendo poco. Ya lo hemos explicado. Efectivamente, eso me pasó. Pero quedabas aguada porque esto no tiene nada de proteína. No tiene casi nada de proteína. Y de la proteína es donde tienes los aminoácidos para la construcción de músculo, piel, cabello, órganos también. Ese fue el principal problema. ¿Qué necesitamos para la receta entonces? Ya que eres la experta en jugos verdes mal hechos. No, no son mal hechos, mal aplicados. Mal aplicados, tienes toda la razón. Eso es. Sí. Pero bueno, ya te dijimos cuáles son los errores y ahora te vamos a decir cómo realmente tienes que tomarlo. Vamos a abrir la licuadora. Primero vamos a abrir la licuadora. En una licuadora vas a abrir. Yo no. ¿Cómo tú estás así? Tú señala porque Adrián está así. Claro, él va a señalar. Para tu estivismo. Ahora sí, después del like. Bueno, después de ese like tan creativo, vamos a ver cuánto lo aprecio. Muy escurridizo. Bueno, vamos a poner dos ramitas de apio. El segundo ingrediente, un pepino con cáscara. Sabes que el pepino es bastante antiinflamatorio. Es un alimento y por eso de hecho lo usan para las mascarillas. ¿Te has dado cuenta? Y aparte, si lo colocas aquí con la cáscara, tienes más clorofila y tienes más fibra. Recuerda que mucho de lo que vamos a tratar de bajar de peso aquí es con la limpieza del colon y por eso la cáscara en esta receta sí es importante. Ahora vamos a colocar un limón con cáscara sin semillas. Muy bien, nos faltan tres ingredientes pero antes de colocarlos quiero decirte la forma correcta de incluir jugos verdes dentro de tu plan de alimentación para que no dañes a tu salud porque reemplazar comidas no es una buena alternativa porque si no te vas a hacer el metabolismo lento, a perder masa muscular, te faltan proteínas, te faltan ácidos grasos, definitivamente es algo que no puedes sostener a largo plazo. La forma en la que quieres incluir jugos verdes dentro de tu plan nutricional es como una adicional, no como un reemplazo. Por ejemplo, si tienes tres comidas, cuatro comidas, cinco comidas, las que tengas con el total de tus calorías y el total de tus macronutrientes, ahí añades esto. Realmente tiene muy pocas calorías, como te decía, entre 40 y 60 calorías dependiendo de los ingredientes. Es como un complemento para la dieta. Es un complemento, es como que te tomaras un suplemento de ciertas vitaminas y minerales específicos. Nosotros a nuestros pacientes y clientes se los recomendamos principalmente a las personas que no les gusta comer ensaladas pero prefieren tomarse un jugo o para las personas que no tienen tiempo de preparar ensaladas y es más fácil tomarse un jugo. O las que sufren de estreñimiento también. Es una forma de tener más fibra también, exactamente. Más micronutrientes, vitaminas y minerales y más fibra. Ahora, si es que en realidad quieres incluirlo como un reemplazo de comida, de vez en cuando. Añades proteína o añades colágeno hidrolisado, 30 gramos aproximadamente y agregas una fuente de alguna grasa buena. ¿Aceite de oliva o aceite de coco? Aceite de oliva y haces una ensalada bebible o aceite de coco o le puedes poner frutos secos también. Esa es una alternativa. Yo he hecho la prueba con jugos verdes añadiendo colágeno que da bastante bien pero añadiendo proteína a mí personalmente no me gustan mucho. No, he probado, sí. Si te parece un poco confusa la información y necesitas más explicación, nosotros desarrollamos la pirámide de la pérdida de grasa y ahí te decimos cómo tienes que incluirla con más detalle. Si no la tienes aún, píbala en los comentarios para enviarte de forma gratuita el link y que la puedas descargar. Bueno, y nuestro siguiente ingrediente es medio pimiento verde. Si no tienes pimiento rojo, podrías utilizar pimiento verde que incluso tiene más vitamina C que el verde pero va a dañar un poco la estética de lo que estamos haciendo aquí porque el color va a quedar verde pero eso es un jugo verde. El penúltimo ingrediente va a ser rábano y probablemente sabes que en este tipo de jugos para bajar de peso regularmente se utiliza jengibre que es bastante efectivo porque ayuda a bajar el índice glucémico y por ende la insulina y porque te ayuda a sentirte saciado y a las personas que tienen sobrepeso por comer en exceso ayuda porque evita que comas en exceso. Y el rábano funciona de una manera similar. Tiene esos dos beneficios y también contiene yodo que el yodo en videos anteriores te hemos dicho que es excelente para la tiroides mejor dicho la tiroides la necesita para su buen funcionamiento y la tiroides es en parte la que regula la velocidad de tu metabolismo. El último ingrediente es opcional aquí tenemos media manzana verde. Si estás llevando una dieta cetogénica y piensas que tienes que estar en cetosis todo el tiempo para lograr bajar de peso ese no es el caso. Es más nosotros a nuestros pacientes y clientes les recomendamos que salgan de cetosis de vez en cuando va a ser mucho mejor para tu metabolismo y por eso si de vez en cuando quieres tomarte algo como esto y sales de cetosis no te preocupes simplemente después de unas horas el cuerpo utiliza rápidamente esta glucosa y luego empiezas otra vez a utilizar cetonas tanto de la grasa que comes como de la grasa que tienes almacenada. Oye pero aquí nos falta algo Sí un vaso con agua Eso ya está listo pero una pequeña recomendación recuerda que lo que quieres también de esta receta es la fibra no utilices un extractor de jugo para esta receta y cuando lo licúes no lo licúes tanto de esa manera te queda la fibra ahí ¿ok? Salud ¿Qué tal? Mmm rico Viste que no se siente la cáscara del limón así como que muy penetrada Ah tampoco se siente el rábano Realmente es un sabor un poquito amargo un poquito dulce por la manzana no mucho y ahora es bastante agradable Si has probado de todo para bajar de peso y no lo has logrado es posible que estés incluyendo en tu dieta uno o más de estos alimentos que muchos consideran saludables y nutritivos y aunque algunos efectivamente lo son otros definitivamente no todos ellos activan hormonas que ponen a tu cuerpo en modo de almacenamiento de grasa y otros activan hormonas que no te dejan quemar grasa y luego descubrirás por qué al incluir estos alimentos que muchos nutricionistas y entrenadores recomiendan podrías estar saboteando tu meta de perder peso de grasa porque algunas personas sí pueden bajar de peso aunque los coman y al final del video te diré cómo debes eliminarlos correctamente de tu dieta para obtener los resultados que quieres El pan blanco está hecho con harina de trigo procesada y blanqueada a la que han removido casi toda su fibra y nutrientes Este perjudicial proceso provoca que cuando lo comas sube rápidamente el azúcar en tu sangre y la hormona de almacenamiento de grasa la insulina Como el pan integral se elabora con harina de trigo integral mantiene la fibra y sus nutrientes sin embargo la gran mayoría del trigo cultivado y cosechado hoy en día es solo un antepasado lejano del verdadero trigo que comieron nuestros antepasados El trigo ha sido modificado genéticamente para que los agricultores estadounidenses y latinoamericanos produzcan un cultivo de alto rendimiento de plantas de tamaño enano que nunca se analizó para ver si eran saludables o no para el consumo humano Mientras que la producción masiva de trigo nos ha permitido alimentar a más gente también ha resultado en la producción de una planta de trigo que es mucho menos saludable que su predecesora El trigo de hoy en día puede ser peligroso porque eleva enormemente los niveles de azúcar en la sangre llevando a que se produzcan picos de insulina que causan inflamación crónica y exceso de grasa en el vientre o grasa visceral Al comer alguna forma de trigo por la mañana y por la noche que es lo que muchos de nosotros hacemos no solo estás aumentando de peso sino que también te estás volviendo más susceptible a toda una gama de enfermedades inflamatorias y dolencias incluyendo enfermedades cardíacas diabetes fatiga acné artritis e incluso demencia El trigo moderno también es un carbohidrato altamente adictivo ya que contiene una proteína especial llamada gliatina que tiene el mismo efecto en los receptores cerebrales que el opio La gliatina estimula el apetito creando hambre incesante y antojos de más productos de trigo y carbohidratos refinados Es cierto que el gluten es problemático para las personas con enfermedad celíaca un trastorno de intolerancia al gluten que afecta aproximadamente de 1 a cada 133 latinoamericanos o al 1% de la población pero los problemas con el trigo se extienden mucho más allá del gluten Además los alimentos procesados sin gluten no son exactamente saludables ya que muchos de ellos contienen almidón de maíz almidón de arroz y fécula de patata todos los cuales son terribles para mantener los niveles adecuados de azúcar en la sangre Al eliminar el trigo de tu dieta eliminará sus propiedades estimulantes del apetito experimentando así una reducción dramática en los niveles de hambre Esta recomendación es ideal para cualquier persona que quiera revertir daño metabólico perder peso y sentirse mejor en general Si desayunaste un tazón grande de granola esta mañana es posible que te estés felicitando por tu elección nutritiva pero no tan rápido La granola ha recibido una reputación que lleva a la gente a creer que siempre es parte saludable de cualquier dieta Sin embargo eso no siempre es cierto Sí algunas granolas tienen un alto contenido de nutrientes pero otras versiones pueden tener un alto contenido de azúcar incluso más que la mayoría de los cereales para el desayuno La granola promedio contiene 13 gramos de azúcar en media taza Para controlar tu consumo de azúcar elige granolas con no más de 6 gramos de azúcar por porción o mejor aún Prepara tu propia granola en casa horneando almendras canela nueces coco aceite de coco y unas pocas fresas secas a baja temperatura Muchas personas beben jugos frescos hechos de frutas verduras o una combinación de ambas para mejorar la salud o aumentar la pérdida de peso Aunque no todos los jugos tienen un alto contenido de azúcar y calorías la mayoría de los jugos de frutas sí lo tienen El consumo regular de zumo de fruta fresca puede contribuir al consumo excesivo de calorías y fructosa lo que puede hacer que aumentes de peso Limítate a los jugos que contienen principalmente vegetales no almidonados como la col rizada y frutas bajas en azúcar como el limón para controlar la respuesta de insulina Pero si el zumo es verdad yo bajé de peso tomando jugos Hay personas que logran bajar de peso temporalmente reemplazando comidas por jugos o batidos y el motivo por el que bajan de peso es porque están reemplazando una o dos comidas de 600 calorías por una bebida que tiene 100 Al estar en un déficit de entre 500 a 1000 calorías diarias el cuerpo inicialmente usará su grasa como energía Sin embargo como dije esto es solamente una solución temporal y que no funciona para muchos Es una solución temporal porque eventualmente el cuerpo se adapta a las pocas calorías y hará lento a su metabolismo Ese es el motivo por el que te estanques en tu dieta Y también es algo insostenible como estilo de vida porque al reemplazar comidas por jugos solo estarás consumiendo ciertos minerales y vitaminas hidrosolubles pero te faltarán proteínas y grasas esenciales para una buena salud y la vida Las personas quienes han probado reemplazar comidas por jugos y no logran bajar de peso incluso así es porque su metabolismo ya está lento y a pesar de comer pocas calorías realmente no están en un déficit O también porque su cuerpo no logra bajar la insulina que se eleva al tomar estos jugos que es lo que sucede cuando comes la mayoría de los alimentos en este listado Con muchas personas cortando azúcar blanca de su dieta los endulzantes alternativos comercializados como saludables se han vuelto cada vez más populares El agave el azúcar de coco y el azúcar de dátiles son solo algunos de los muchos endulzantes disponibles que afectan a la pérdida de grasa A pesar de que estos productos a menudo se consideran saludables el uso de cualquiera de ellos a pesar de no ser tan procesados como el azúcar blanca puede contribuir al aumento de peso El agave por ejemplo tiene más calorías que el azúcar de mesa y un alto contenido de fructosa un tipo de azúcar que puede contribuir a la resistencia a la insulina y a la acumulación de grasa Debido a que cualquier tipo de azúcar añadida puede causar aumento de peso es importante limitar su consumo total incluyendo el de estos que se llaman saludables Las opciones endulzantes que te recomiendo son stevia y eritritol ya que a pesar de ser dulces no contienen azúcar La grasa es un nutriente que además de ser absolutamente esencial para el buen funcionamiento del cuerpo también amplifica los sabores de los alimentos Cuando se elimina la grasa para reducir el contenido calórico de ciertos productos generalmente se agrega azúcar para aumentar el sabor Muchos yogures bajos en grasa están cargados con azúcares añadidos lo cual no es bueno para la pérdida de peso ni para la salud en general Por ejemplo una taza de yogur de vainilla bajo en grasa contiene más de 29 gramos de azúcar Interesantemente los productos lácteos ricos en grasa pueden ser una mejor opción que los productos lácteos bajos en grasa Por ejemplo en este artículo de 11 años en 8238 mujeres aquellas que consumieron más productos lácteos ricos en grasa ganaron menos peso que las mujeres que consumieron variedades bajas en grasa Las ensaladas llenas de verduras ricas en fibra pueden ser muy buenas para bajar de peso Sin embargo las que están empaquetadas con aderezos altos en azúcar o cubiertos con ingredientes poco saludables son pésimas opciones Las ensaladas preempaquetadas como las de los supermercados o los restaurantes de comida rápida pueden ser muy altas en azúcar y grasas poco saludables Preparar tu propia ensalada con vinagre mostaza limón y diferentes especias va a ser siempre una mejor alternativa La gaseosa dietética a menudo se considera una bebida saludable porque contiene cero calorías Sin embargo la investigación relaciona el consumo de los refrescos dietéticos con el aumento de peso no con la pérdida de peso En este estudio en más de 2.000 personas indicó que los que bebían refrescos dietéticos tenían circunferencias de cintura más grandes que los que no lo hacían Además los que consumían refrescos dietéticos eran más propensos a tener hiperglucemia y presión arterial alta que las personas que se abstuvieron También se ha descubierto que la soda dietética tiene un impacto negativo en las bacterias intestinales lo que aumenta el riesgo de diabetes y otras enfermedades metabólicas Si te gustaría que hagamos un video con una receta de gaseosa saludable que sí te ayudará a bajar de peso deja un like en este video Las bebidas deportivas pueden ser beneficiosas para los atletas y para cualquier persona que participe en entrenamientos prolongados e intensos Sin embargo estas bebidas son simplemente innecesarias para la persona promedio Las bebidas deportivas pueden estar llenas de azúcar y pueden contribuir al consumo excesivo de calorías Además cualquier tipo de bebida azucarada puede aumentar tus niveles de azúcar en la sangre lo que puede provocar resistencia a la insulina y aumento de peso Por ejemplo en este estudio en más de 7.500 niños y adolescentes anotó que aquellos que bebían bebidas deportivas regularmente pesaban significativamente más que sus pares Aunque el agua de coco proporciona vitaminas minerales y antioxidantes contiene azúcar El agua de coco es una de las bebidas naturales más populares y aunque personas relativamente activas podrían ver buenos resultados bebiéndola las personas sedentarias o con metabolismo lento podrían no ver resultados al incluirla regularmente en su dieta Una taza de agua de coco tiene 45 calorías y 6 gramos de azúcar Mientras que el agua de coco es mucho más baja en calorías y azúcar que las bebidas como el jugo y la soda es mejor limitar el consumo de cualquier bebida con azúcar en ciertos casos La fruta deshidratada está llena de fibra vitaminas y minerales Sin embargo dado que las frutas deshidratadas son más pequeñas y dulces que la fruta fresca pueden ser fácilmente consumidas en exceso Además una porción de fruta seca contiene más azúcar y calorías que una cantidad igual de fruta fresca Aunque la fruta seca es conveniente la fruta fresca es una opción mucho más saludable El yogur congelado es un postre popular que se considera más saludable que el helado debido a que el yogur congelado a menudo se asocia con la salud con frecuencias consumido en exceso Muchos establecimientos de yogur congelado te permiten llenar tu propia taza lo que dificulta el control de las porciones Además los aderezos azucarados y tentadores que se ofrecen en la mayoría de las tiendas de yogur congelado pueden rellenar tu postre con aún más calorías y azúcar Para mantener tu consumo bajo control opta por la taza de yogur más pequeña disponible y elige ingredientes naturales como almendras coco sin azúcar y nueces Si eres de las personas a quienes les cuesta perder peso aparte de eliminar o reducir drásticamente el consumo de estos alimentos que te acabo de compartir para asegurarte de ver resultados tienes que hacer lo siguiente Deja pasar al menos 12 horas entre tu última comida y tu primera comida del día siguiente Incluye en tu primera comida proteína y grasa Evita carbohidratos en tu primera comida No comas muy poco con el fin de bajar de peso esto hará lento a tu metabolismo Incluye un suplemento como Metabolismo Booster para optimizar hormonas y acelerar el metabolismo Dejo el link en la descripción Si es que puedes también realiza tu ejercicio en ayunas Reduce tu estrés escuchando música caminando lento o meditando Y finalmente incluye algunos ayunos prolongados de vez en cuando Vamos a ver una rutina para mujeres que puedes hacer en casa y la vamos a hacer con una amiga que sigue el programa Extreme Fatless Así es que vamos a ver un día de este programa con el que no solamente vas a quemar calorías sino que vas a ayudar a aumentar tu hormona de crecimiento humano que es sumamente importante para la reducción de grasa abdominal A ver Cristina cuéntanos un poquito sobre ti Me llamo Cristina Rosado soy instructora de Funcional y aparte también hago pesas en el gimnasio y tengo 47 años Siempre trato también de mejorar mi estómago mi barriga ya tengo problemas por eso creo que todo el mundo los tiene porque comemos mal a veces Perfecto entonces estamos aquí con una profesional que nos va a enseñar a hacer esa rutina recuerda que la puedes hacer en la casa la puedes hacer un parque y si estás interesada en el programa Stream Padlos te voy a dejar un link en la descripción para que lo puedas descargar Antes de comenzar tu rutina de ejercicios tienes que asegurarte siempre de realizar un calentamiento esto es importante para evitar algún tipo de lesión aquí te voy a dar algunos ejemplos de ejercicios que puedes realizar que son leves para que tu cuerpo entre en calor Quiero recordarte que no existe una rutina que te ayuda a perder grasa localizada la grasa la vas perdiendo de acuerdo a tu genética y niveles hormonales lo que estamos logrando con esta rutina es estimular tu metabolismo pero al mismo tiempo está diseñada de tal forma que ayuda a aumentar tus niveles de hormonas de crecimiento humano y a reducir tu cortisol Una vez que hemos realizado el calentamiento vamos a proceder con la rutina fuerte en la que vamos a estimular todos los grupos musculares del cuerpo vamos a comenzar con piernas y glúteos El ejercicio que estás viendo en pantalla en este momento estás activando piernas y glúteos pero indirectamente también estás trabajando abdomen es un error pensar que si quieres perder grasa abdominal tienes que enfocarte solamente en el área abdominal y vas a realizar cuatro sets que van a durar de entre 30 segundos a un minuto cada set dependiendo de tu nivel de fitness actual Luego del ejercicio principal tienes que hacer un estiramiento algunas personas hacen el estiramiento antes de realizar el ejercicio o incluso antes de realizar el calentamiento y esto es un error ya que probablemente te vas a causar alguna lesión de esta manera El siguiente ejercicio son las sentadillas y estas las puedes realizar con peso o sin peso como puedes apreciar en el video la forma correcta de realizar este ejercicio es bajando hasta la altura de las rodillas y cuando subes tienes que apretar los glúteos vas a realizar cuatro sets de 10 repeticiones cada uno solamente procura de hacer la forma correcta y después del ejercicio fuerte nuevamente vamos a realizar un pequeño estiramiento En el siguiente ejercicio vamos a focalizar la intensidad en cada pierna y vamos a realizar 10 repeticiones en tu pierna derecha 10 repeticiones en tu pierna izquierda y 4 sets y nuevamente vamos a realizar un pequeño estiramiento toma en cuenta que no necesariamente tienes que hacer un estiramiento después de cada ejercicio pero quiero aprovechar este video para demostrarte algunas técnicas de estiramiento que puedes utilizar dentro de tu rutina los siguientes grupos musculares en los que nos vamos a enfocar son pecho y espalda si eres principiante y nunca has realizado una flexión de pecho puedes hacer lo siguiente vas a colocar tus rodillas en el piso como se muestra en el video y en el momento de bajar vas a levantar las manos para que luego con el impulso sea mucho más fácil levantar tu tronco si eres intermedio lo que vas a hacer es colocar nuevamente las rodillas en el piso bajar tu cuerpo pero en el momento de levantarte no vas a sacar las manos del piso para realizar un impulso sino que vas a utilizar tus propios músculos para levantar tu peso corporal y si ya estás en un nivel avanzado y tienes la fuerza suficiente vas a realizar una flexión de pecho completa independientemente de tu nivel vas a realizar 4 sets de 10 repeticiones cada uno y luego nuevamente vamos a estirar las planchas son un ejercicio muy completo en el que trabajas la mayoría de los grupos musculares a pesar de que tu cuerpo está estático aquí estás activando tu core que quiere decir tu centro o abdomen así que este ejercicio aunque parezca sencillo una vez que lo realices te vas a dar cuenta que tiene un cierto nivel de dificultad lo que te recomiendo es que si eres principiante comiences con 30 segundos y poco a poco trates de avanzar hace un minuto como pudieron darse cuenta en los ejercicios anteriores trabajamos indirectamente el abdomen por eso es que vamos a hacer unos pocos ejercicios directos vamos a comenzar con tijeras y vamos a realizar nuevamente 4 sets de 30 segundos a un minuto dependiendo de tu nivel de fitness actual en el siguiente ejercicio vas a levantar tu tronco vas a levantar tus piernas y vas a tratar de tocar la punta de los pies en este primer ejercicio de hombros vamos a trabajar la parte frontal y lo único que tienes que hacer es colocar tus mancuernas a la altura del muslo y levantar los dos brazos ahora vamos a trabajar la parte lateral de los hombros y una vez que reduzcas la suficiente grasa corporal este ejercicio te va a ayudar a formar bastante bien tus hombros y tu cuerpo en general este es un ejercicio de estiramiento que puedes realizar ya sea que estés trabajando hombros tríceps o bíceps ahora con este movimiento vamos a trabajar hombros nuevamente pero indirectamente vamos a estar trabajando los músculos dorsales y tienes que realizar 3 sets de 12 repeticiones en los siguientes ejercicios vamos a continuar estimulando los hombros pero también indirectamente vamos a trabajar dorsales si desarrollas correctamente estos músculos el efecto visual que lograrás es que tu cintura parezca más fina y en ambos ejercicios vas a realizar 3 sets de 12 repeticiones cada uno con el siguiente ejercicio vamos a trabajar trapecio y realizaremos 3 sets de 12 repeticiones cada uno ahora vamos a comenzar a estimular los músculos de la espalda y en este movimiento simplemente vas a inclinar tu espalda pero asegúrate de que esté recta y vas a abrir los brazos en este ejercicio tienes que asegurarte de mantener la espalda recta para evitar alguna lesión y vas a realizar 3 sets de 12 repeticiones cada uno como puedes ver este ejercicio es muy similar al anterior y estamos activando nuevamente principalmente espalda pero al contrario del movimiento anterior indirectamente estamos también trabajando pectorales en los siguientes ejercicios vamos a trabajar tríceps y bíceps al igual que en los ejercicios anteriores tienes que asegurarte que tu espalda esté recta para evitar alguna lesión y también para estimular correctamente el músculo para realizar correctamente este ejercicio tienes que asegurarte de elevar totalmente los brazos caso contrario no estimularás lo suficiente al tríceps cuando realices este movimiento asegúrate de que tus codos no se abran y aquí realizarás 4 sets de 10 repeticiones cada uno ahora vamos a ir a la parte del cardio y el cardio más eficaz para ayudar a la pérdida de grasa en general y pérdida de grasa abdominal es el HIIT High Intensity Interval Training antes de comenzar vas a realizar un pequeño estiramiento realizar el ejercicio cardiovascular después de tu entrenamiento de pesas es óptimo si tu meta es perder grasa corporal y esto se debe a que cuando realizas tu ejercicio de pesas ejercicio anaeróbico inicialmente vas a utilizar glucosa si has comido algo si no has comido algo vas a utilizar glucógeno y luego que se terminen tus reservas de glucógeno vas a utilizar grasa corporal como energía si eres principiante vas a comenzar caminando durante 5 minutos y luego vas a correr a una intensidad del 90% durante 30 segundos después de los 30 segundos vas a correr nuevamente durante 1 minuto y vas a repetir este ciclo entre 3 a 5 veces después que ya has cumplido con esto vas a caminar durante 20 minutos Cristina tiene 47 años y como ven está en un excelente estado físico eso es obviamente por la buena alimentación principalmente y también el entrenamiento y ahora mira aquí para ver cómo hizo Genoveva que es una de nuestras clientes para bajar 80 libras en el país que más se consume y hará de más alto en fructosa mira cómo lo hizo Genoveva lo hizo Genoveva Gracias por ver el video.